hola muy buenos días amigos buenos días estamos en un nuevo vídeo con mar y buenos días mario buenos días amigos espero que estén muy bien ahí donde se encuentran en su casita donde quiera que se encuentren les deseo lo mejor y pues el día de hoy estamos aquí debajo de esta hermosa sombra a ver si reconocen este palito porque aquí nos parqueamos hace un par de días ese palito que bonito no hay que botar la sombra como que llama un airecito deliciosa claro que si bueno amigos queremos contarles que estamos acá nuevamente en una casa de chepe bueno la razón es que estamos acá porque nos mandaron directamente nos mandaron directamente a algo muy especial y vamos a saludar acá primero a la hermana chepe que es la muchacha que que perdió a su esposo hace unos 4 o 5 meses por ahí y pues antes que nada muy buenos días y qué tal cómo han estado qué bueno bueno no sé si está tu mamá por ahí por ahí para saludarla también vamos a esperar a que venga porque de verdad que es una alegría estar nuevamente acá y poder platicar con usted don maria así es claro que si su celi pues aquí estamos visitando la mamá y y el niño de morado que tal que tal chepe buenos días bueno fíjense ustedes que solo les queríamos contar que a este niño nos lo vamos a llevar a jorge no sé si la mamá deja que lo llevemos porque lo vamos a llevar lejos del cabrón en te vas con nosotros no y por qué explicanos por qué por qué por qué por tu mamita no quieres dejar a tu mamita la tienes que cuidar miren qué bonito como se le hace un hoyito aquí como le llaman a eso a un pocito ay dios yo pensé que lo íbamos a llevar y que si no vamos a poder mire chepe no lo pensó ni dos veces miren para decirme que no no te vas don nene no pero por qué no quieres dejar ni un momento sola a tu mamita no está bueno nene tienes que cuidarla y cuidar a tu hermanito también hacerle caso a tu mamá ser obediente sos obediente con ella cuando ella cuando tu mamá te dice jorge no te vayas para la calle haces caso sí vale qué bueno así tienes que ser nene porque tú sabes que si sos bien educado sos obediente pues tu mamá te va a querer mucho más tu abuelita y todos tus tíos así que ay qué dice su celi su nene no se va no se va no me quiere dejar qué bonito los niños va ustedes los niños aunque estén pasando situaciones de escasez de pobreza extrema pero un niño nunca quiere desprenderse de su mamita por eso yo admiro a muchas mujeres y hombres que se van para Estados Unidos para otros países y dejan a sus niños a veces lo hacen porque quieren salir adelante y un día que estos niños tengan un futuro y por eso lo hacen pero decirme voy y decirle a los niños bueno mis hijos hay regreso entre unos 5 años no es nada fácil es lo más duro que puede haber pero a veces hay otra cosa y a veces los padres estando por ahí se enamoran de nuevo y se olvidan de sus niños ahí es donde yo digo qué triste es esto si alguien pues va a ver este video y ha hecho eso es tiempo de decir Dios mío perdóname cómo hice esto por mis niños voy a empezar de nuevo porque miren lo que dice este nene él no se quiere ir ni un momento del lado de su mamá yo me acuerdo fíjese a llamar que cuando yo me fui para Estados Unidos ahí en Chimaltenango montamos el autobús rumbo hacia la frontera perdón hacia cuatro caminos y cuando yo me fui en ese tiempo pues yo iba soltero no tenía hijos solo un año de casado iba con Mari pero cuando salió salieron otras personas a montar el autobús salieron unos niños como él a despedirse del papá miren empezaron a llorar todos y mientras ellos lloraban resulté llorando yo también sí como dijo un chapimba de chute ¿por qué? porque uno de ver a otros uno se conmueve también y yo miraba que se abrazaban los niños al papá llorando ay Dios mío dije yo yo no tengo hijos todavía pero ya me puse a llorar amargamente también ahí ustedes y yo no sé si esos padres ya regresaron o todavía no ya van pasando como 12 años o más pero no sé verdad pero sí la reflexión ahí amigos si yo digo esto es porque no se olviden de sus hijos que tienen en Guatemala que tienen en México y donde quiera que sean Centroamérica pues hay que estar al pendiente de los niños y que su gastito no les falte para sus alimentos pero bueno después de mi corto saludo paso a lo siguiente así es claro que sí amigos pues bonita reflexión y la verdad que solo de hoy no me dan ganas de llorar a mí también y pues el día de hoy hemos venido aquí con con Cicely verdad y aquí con doña Mave mamá de Chete y quiero agradecer a don Alberto también porque pues él en el cumpleaños de doña Mave vio a a Jorge y me dice Mari la verdad que yo me gustó mucho ese nene me dice y pues yo quiero mandarle en su regalo y además verdad Chete pues se lo voy a escoger así es que él me dijo que me llevara a Chete y que fuera que fuera un regalo para Jorge porque como Chete dijo en el video anterior donde de que pues el nene deseaba una bicicleta y se lo fuimos a traer el día así es que Jorge dijiste que querías una autocicla verdad y todavía la querías o ya no todavía todavía pero no te vas a ir lejos no porque si te vas muy lejos te pueden robar te van robando niños vale entonces mira hubo un señor que dijo como me gusta ese nene yo le voy a mandar a comprar su bicicleta y él se llama Alberto que le quisieras decir a un Alberto le quisiera decir que muchas gracias que más sol sol sos corte de palabra no tengo más palabras vaya nene entonces yo no sé hoy te vas a volver de tanta emoción creo que ni vas a dormir hoy en la noche la van a traer espérate aquí nene ahorita te van te van a traer un enorme regalo nene y eso se va a motivar tu mamá también porque hasta tu mamita se va a sentir más contenta de que yo no sé tal vez en algún momento tu mamita dijo señor pruebe la bicicleta para mi hijo ya no está tu papito pero mira hay otro señor que te quiere mucho y te mandó a comprar tu bicicleta nueva entonces ahí viene va ahí viene así que cierra los ojitos no los vayas a abrir hasta que yo te diga va ahora ábrelos sorpresa démosle un aplauso al nene esa es tuya mira nene ahora levántate y mírala es tuya amigo agárralo porque es tuya ya puedes manejar sin llantillas o no ya o sea que hay que quitar la llanta no tienen una llave por ahí no porque así se la dejamos de una vez lista porque es que esta viene como para alguien que todavía no puede manejar por eso trae sus llantillas pero si él ya puede entonces ya no necesita la llantita mira si le hace dale hacia eso chepe mecánico aquí le vamos a dejar totalmente lista y preparada su bicicleta a Jorge así que Suseli como te sientes al ver el regalo de tu hijo pues me siento feliz porque él deseaba su bicicleta va y como ya no está el papá él me decía mami que una mi bicicleta y yo no podía dársela y se lo digo que muchas gracias por el regalo que le han mandado a él y me siento feliz va porque no se lo había podido dar yo porque no había tenido pero ahorita gracias a Dios él lo tiene entonces le digo a esa persona que muchas gracias y que Dios la bendiga donde quiera que él se encuentre que bueno Suseli si yo siento que has venido sufriendo demasiado pero ánimo recuerda mira si esto pasó es porque Dios tiene el control de ustedes Dios está contigo con tu mamá con todos la familia y tú te has quedado al parecer sola pero no estás sola Dios está escuchando te está viendo tu necesidad y prueba de esto hoy llegó el regalo para tu nene hoy sí mi hijo vaya gracias ahí al hermano de Chepe ahí gracias hoy sí dale para allá mira vamos a ver vamos a ver a Jorge por primera vez manejando su cicle nueva vaya hoy sí a comprar azúcar a la tienda a comprar cal de todo dale nena no vayas a chocar es una moto hoy sí como te sentís hoy sí que ya la probaste calidad chulita bueno así que Alberto muchísimas gracias ¿se llama mamá? sí gracias mire por alegrar el corazoncito de este niño y no solo de él sino de su abuelita y de su mamá Dios le va a recompensar grandemente por esto que usted hizo con Jorge niñito bien educado y esta la fue a escoger el tío Chepe había una grisita pero no tiraba un poco de color cabía así y que a él le gusta el azul y cabal ¿tienes ahí la factura? sí bueno le vamos a entregar ahí los papeles de la moto para que la policía cuando la encuentre no se la quite es mía va a decir aquí están los papeles así que disfruta tu niño Suseli viéndolo contento pues es para que tú también te sientas contento ahí está la bicicleta costó 600 quetzales así es de que cuida a tu nene y ten cuidado no lo voy a hacer que se vaya muy lejos también ahí está mi hijo no te voy a decir lejos aquí pues está cerca pero no te voy a decir lejos así que nene vamos a dejar este video por acá gracias doña Amade por su tiempo gracias Suseli gracias a usted agradezco mucho a la persona que le ha asesado esta bicicleta al niño y que Dios se lo multiplique en grande a esta persona gracias y bendiciones siempre para todos por allá gracias a mis palabras gracias bueno van a hacer llorar a mí también ustedes pero es verdad así es uno de la emoción llora a veces y no lo puede evitar así es que amigos vamos a despedirnos pero el día de mañana estaremos aquí a las mejor no digo qué horas porque mañana es el gran cumpleaños la gran fiesta de Chepe así que invitados para el día de mañana les invito a todos que no se pierdan ni un video donde subida Pablo va a reventar la piñata haciendo la comida de todos los videos que se van a hacer aquí así que amigos bendiciones y seguimos el día de mañana hasta la próxima acompáñenos amigos adiós Gracias.